¿Qué pasa con las imágenes? Esos snapshots en el baño, esos Facebooks e Instagrams. ¿Esto lo usáis, no? Sí, que estáis todo el día ahí fantasmas. ¿Y cuánto cubo una imagen? Depende. No, para el caso del Instagram, bastante. Pero depende de la resolución, de cuántos píxeles tengan, que se modifican. Igual que los caracteres, con bits. Con un bit ya tengo para dos colores, blanco y negro. Ya podemos pintar una cebra. Con dos bits para cuatro colores y así vamos metiendo bits. Bueno, hasta llegar a 16 bits, 24 bits. Que eso da para más de 16 millones de colores. Colores como el verde turquesa, el verde pistacho, el verde oliva. Colores que a mí no me sirven. ¿A ti te sirven? Sí, que sirven, que ya se acerca la temporada de verano en el corte inglés. Todos esos colores para comprar ropa. Tías, tíos, que hay uno que es el rosapalo. O sea, ¿qué coño es eso? Pues todos estos millones de colores gastan muchos megas. Imaginaos ya un vídeo de YouTube, 25 imágenes por segundo, sonido incluido, las partidas del Clash of Clans. Pues todo esto gasta un montón. Así que si nos quedamos sin megas, a mitad de mes, pues no ha sido magia. Igual nos hemos pasado enviando vídeos donde sale gente como vino al mundo. ¿Y qué podemos hacer? Pues conectarnos a una wifi. Pero eso es de losers. Podemos hacer cosas más peregrinas como jugar a la pelota, tocar la guitarra, leer un libro, no sé. Cosas donde Leticia Sabaté no nos pueda molestar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.